Estamos aquí en el predio del CECLA con Pedro Orlando Machado. Bueno, hoy un gran acto, más que acto, digo, una convocatoria de autoconvocados de Estrellas del Sur, el fideicomiso, donde, bueno, hasta este momento está parado. ¿Qué es lo que se sabe? Sí, realmente tiene muy poca actividad. Hay algunos contratistas que están trabajando, pero con muy poca actividad el fideicomiso se ha desfinanciado. Así que, bueno, con mucha preocupación, los adherentes nos hemos autoconvocado. Ya venimos haciendo más de cuatro asambleas. Y, bueno, esperamos llegar a buen puerto, esperamos llegar a la renovación de las obras. El sábado que viene va a haber una asamblea donde seguramente se votará una propuesta de cuota para seguir avanzando, pero que va a quedar supeditada a un informe. Le hemos pedido a Vapro Mandatos que contrate a una auditoría de la UTN, que ya está en marcha, para analizar hacia atrás lo que se ha hecho, pero por sobre todas las cosas hacia adelante si el plan que propone la empresa CIESA, que es la desarrolladora, es factible, técnica y financieramente. Así que, bueno, el día 26 se van a abrir los sobres de una licitación que convocó la empresa a contratistas para las distintas obras que faltan, digo, albañilería, plomería, gas. Así que, bueno, la verdad que queremos ser optimistas, pero solamente con el esfuerzo de todo, como de todo. Sí, ordenarse, informarse. Tal cual. Esa es la función de la asamblea del día de hoy. Realmente ha hecho una gran tarea la asamblea y la comisión. Hoy se conocen bien al detalle cuánto ha pagado cada uno. Así que, bueno, somos optimistas, pero bueno, solamente con el control y la fiscalización de absolutamente todos los adherentes que le den mandato a la comisión, vamos a poder seguir con la obra y esperamos terminar con un final feliz. Bueno, vamos a seguir igualmente estando al tanto sobre cómo funciona esta asamblea y cuáles son los alcances. Sí, sí, la verdad que sería bueno que registren, digo, acá hay experiencias, historias, digo, este es un proyecto de casi 900, más de 900 departamentos y más del 60% es primer vivienda. Así que realmente un problema social este, acá no son inversores que vienen a querer hacer un negocio con esto, que si fuera, digo, también sería legítimo, ¿no? Pero digo, más del 60% son adherentes que por primera vez... que van a acceder a su primera vivienda. Así que sería importante que se escuchen eso ustedes mismos. Gracias, Machado. No, gracias a ustedes. Están entrando gente todavía. Gracias. Gracias. ¿Cómo es? Gracias. Gracias.